Se va a grabar la clase o la presentación, más bien dicha, para poder tener la posibilidad de subirlo luego al canal. Entonces, voy a compartirlo. No, es que no necesita nada. Usted ya, hágalo que le digo. Bueno, buenas noches nuevamente. Para mí, como les dije, me da mucha vida poder compartir con ustedes este maravilloso mundo del marketing, especialmente el marketing digital. Vamos a transitar de conceptos, quizás para los conocidos, para algunos quizás son nuevos. Y vamos a buscar la manera de cómo comprender estos conceptos lo más práctico posible. Digo lo más práctico porque estamos en una modalidad virtual y en ese sentido, aquí hay un tema bien importante que yo no comprobé porque tuve la oportunidad de hacer una maestría virtual. Y es que si bien es cierto, una educación convencional, por así decirlo, un buen porcentaje del esfuerzo en la capacitación, en la educación, en la modalidad tradicional, lo hace el profesor tratando de incentivar, tratando de hacer que la gente participe activamente en esto. En la modalidad virtual, la situación cambia poco porque un buen porcentaje del esfuerzo, depende de ustedes, si no son todos aquí, quizás el 90%, si no todos, ya solo Carlos Antonio ahí tenía su cámara en salida, y el resto tiene pagado. Yo no sé si están aquí, no quiero decir con esto que es obligación el verla. Pero quizás ellos están dormidos, están echando un minuto ahí, peinando una gata, haciendo un montón de cosas mientras uno está hablando, ¿verdad? Uno no sabe si en realidad hay retroalimentación de esto. Pero como estamos en otro nivel, yo tengo la oportunidad de hacer. Más que la clase era a las 7 de la madrugada, imagínense levantarse a las 7 de la madrugada a una clase y en su casa aún, o sea, con que estoy presencial, yo les decía a ellos, aquí no hay tal, si ustedes no se ponen a filas también, bien, el tema de la retroalimentación en la enseñanza es bien complicada. Gracias a mí la cuestión es distinta porque ustedes ya están en otro nivel, ya están en un nivel más maduro, queriendo aprender, ya no van a pasar a una materia, o tocando por una otra, ya están completamente distintos, queremos aprender. Y aquí es donde el concepto de aprender es bien importante, yo siempre me detengo un poco acá de esto, porque la misma expresión aprendizaje viene de la misma palabra que es aprehensión, y la aprehensión es algo que te queda muy inmerso en ti mismo. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo que un involucramiento total de las personas, participantes para poder, que no escucha, dice Abner, los demás sí me escuchan, estoy hablando... ¿Me escucha? Sí, se escucha. ¿Elvi Galdámez? Sí, se escucha, pero un poco cortado. Sí se escucha, solo que como con algo de eco. Ah, ok. Quizás voy a cambiar de auriculares mejor, porque estoy estrenando unos bien chivazos que supuestamente son los últimos, como la última Coca-Cola en el depósito, pero a veces esas cosas fallan, ¿verdad? Y salen mejor los de alambrito. Entonces, tratando de este... ¿Son mejor los de dólar? Sí, cabal, están mejor los de dólar. Y que esto, que me van a ir chivazos, me van a comprar en vasos de la onda, que tienen unos colores bien bonitos, que no son los colores. Pero bueno, entonces voy a tratar de ser más claro. Entonces, el efecto es bien importante. Yo, para comenzar, quiero... Vamos a hablar de marketing de todo este... Durante estas 16 semanas. Tienen una excelente plataforma de estudio. Quiero decirles que la he revisado el material. Este es la oportunidad que lo doy, que lo imparto. Y tiene una excelente plataforma. Aprovechenla. Tiene muy buena información. Lo que voy a tratar de hacer es complementarla. Con alguna conceptualización que les ayude a la mejor asimilación de los conceptos. Entonces, eso es lo que voy a buscar. Sin embargo, este tema del marketing digital, como la mayoría de cosas en la vida, se hacen con la práctica, ¿verdad? Es como el que comienza a ser pupusa. Mi esposa comienza a ser pupusa hace unos años, y eran bien divertidas, eran cuadradas, eran buenas, y prefiero comer también, que no hay muchos lugares. Casi se van haciendo mejores. Y cada vez se ven mejor, y cada vez uno va... Esto es igual. Así es. Así que yo les insto a, primero, a no decaer. Va a ser que a veces es hora pesada. Yo también me voy a estar echando más ahorita las noticias de lo que está pasando allá en Perugía. Y quisiera estar haciendo otras cosas. Pero creo yo que es una buena oportunidad para... Y los felicito por ese esfuerzo, definitivamente. Así que vamos a... Mi nombre es Carlos Cuoto. Tengo algunos años en la parte del consumo. Tengo casi 25 años de trabajar en la parte del consumo masivo, en diferentes empresas. Tengo una buena época de mi entidad en Inverton. Hoy estoy trabajando para Inverton, que es una de las compañías más grandes en distribución de consumo, y trabaja en la parte de inteligencia de negocios, y cosas así. Y la especialización que tengo es en Tori Management, que es un modelo de gestión de los detallistas en el mundo. Entonces, aparte de que, gracias a Dios, me permitió sacar una carrera. Pues soy de la Universidad de El Salvador, orgullosamente. Soy un diplomado en tirapiedras y cosas así también. Pues quieren aprender algo de eso también. Siempre bromeo con eso, de ser que se los asumió. Pero salí de la nación en época de la guerra, una época muy difícil, pero gracias. Hoy tuve la oportunidad de sacar mi maestro Márquez, dirección extraterrestre, que tengo hace unos par de años. Y pues ahí estamos. Dándole gracias a Dios, porque en esto, cada día dos cosas más. Y ustedes quizás me van a enseñar. No sé si le voy a dar la oportunidad, porque no habemos mucho, pero si algunos, dos, tres o cuatro personas desean presentarse, me daría a conocer, ¿verdad? Lo quise hacer pedocráticamente en el último curso y salió, la gente salió corriente, y ya ni se presentó. Yo iba a hacerlo un poco democráticamente, verdaderamente, y alguien que quiera presentarse, me cuento un nombre, en que trabaja, algún cimiento que pueda tener de estos, o de marketing o algo así, me gustaría conocer. Entonces, dejo el foro a mí para que quiera presentarse. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Antonio Salinas. Trabajo en la alcaldía municipal de Soyapango. Soy auxiliar de tesorería. Y este, pues, me interesa mucho aprender un poco más de lo que ya sé. Ya que el mismo empleo y trabajo lo exige. Y cada día, pues, exige mucho más, porque hoy en estos tiempos lo que va de la mano es la tecnología. Gracias, Carlos Antonio. Bienvenido. ¿Alguien más? Tenemos el chance para dos personas más. Ya no se está arreglando. Mi nombre es Capri. Capri. Ah, tal vez, dele, dele. ¿Quién? Dos personas. Sí, este, hay una persona que me identifica, que habló primero. Bueno, mi nombre es Ana Patricia Girón. Yo trabajo en empresa Siemens. y este, estoy en el área de, sí apoyo mucho en marketing y en otros soportes administrativos. Y sí, me interesa mucho el área de, me interesó mucho este curso, sobre todo aprender la parte digital, ¿verdad? Así que, me parece que estaría muy interesante y hay que aprovechar todos los conocimientos que aquí se manejó. Así que, mucho gusto a todos. Gracias, mucho gusto también. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Erika Rodríguez. Yo trabajo en la empresa Rilas SADCB. Estoy en el área de venta. Y, pues, más que todo, en este año se está tratando de implementar el, la parte digital, el marketing, pues, full digital, la verdad. Y, este, se están manejando las redes sociales, la página, y si quiere, pues, iniciar con la tienda. Entonces, la verdad, sí me interesa bastante, ya que es un área que no conozco muy mucho. Y, pues, para lo que se está tratando de hacer, pues, espero aprender mucho y que las herramientas que nos puedan presentar poderlas utilizar debidamente y así poder crecer resultados. Ok, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Si no hay nadie más, vamos a comenzar. Comenzamos hablando del marketing. En general, vamos a comenzar porque de lo conocido a lo desconocido. Entonces, tratando de seguir la misma línea del curso que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Vaya llenando los exámenes y luego le están llamando a uno, mire, no me he llenado esto. Pero tengo ustedes llenando todo, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues, cuando lo preguntemos. Vamos a dar una reproducción al marketing. para comenzar. En primer lugar, definitivamente, y esto no lo vamos a dar, el mundo ha estado obviándose que los cambios que han habido en los últimos 25 años sobrepasan los cambios que hubieron en los últimos 200 años. por todo lo que el bagaje de cosas nuevas que están habiendo. Ahora, lo más tremendo es que no se va a casar. El mundo continuará. Hay algunos datos que les tengo acá que salen de este libro de marketing de relaciones de Reyes McKenna que son interesantes y me llamó la atención presentárselos a ustedes porque como alguien va, datos matados. Todo el mundo está cambiando. Lo más lo puede decir son los datos. Entonces, si vemos acá algunas estadísticas, algunos datos bien curiosos que son los años que transcurrieron desde la introducción de un producto hasta alcanzar el millón de usuarios en los Estados Unidos. Y tenemos esta serie de evasiones para su boca. Tenemos el teléfono abierto, el teléfono tal como lo conocemos, así lo tiene ahorita, el teléfono de línea, la televisión abierta, la famosa televisión de antena, la televisión por cable, el VHS o video síntesis que quizás según la de ustedes muchos denunciaron, el teléfono inalámbrico, la PC o la computadora personal, también ya está pasando la historia porque ahí está mal la movilidad y el teléfono celular. Entonces, para tener alguna idea de cuánto tiempo transcurrió desde su introducción al mercado hasta el primer millón de usuarios en Estados Unidos, solo en el teléfono fijo o el teléfono de línea, se tardó 20 años entre su introducción al mercado y alcanza el primer millón de usuarios. si hablamos de la televisión abierta de televisión de antena como mi cliente, pasan 15 años desde que se introdujo al mercado hasta el cáncer del primer millón de usuarios, luego la televisión por cable, esto solamente tardó 10 años, vaya mi relación que hay y esto es bien interesante porque hay un esfuerzo para poder llegar a manutener en cuanto a la videocinta o el mozo VHS, en solo 7 años se habían alcanzado los primeros, el primer de Suárez, la videocinta fue uno de los lanzamientos que por ahí había otra marca que se dice que VHS en realidad era la marca que era de Sony y estaba Beta, Beta Max que era la otra tecnología que también se usó y aquí para la parte nuestra se usó VHS, el teléfono siempre de línea pero inalá el teléfono con el que ya salía una persona no deje a culpa de los 60, 90 y salías a platicar ya en la calle ya no tenías que estar gatita con una rampita ahí jalando el teléfono ese solamente 5 años se alcanzaron el millón de usados la computadora personal se hizo un gran esfuerzo de parte de las grandes compañías de tecnología en aquella época un señor rica no de tener para las tortillas el pocito se llama Bill Gates recién ha montado Windows con LM y todo lo demás y tratando de ir y su me fue una computadora persona y estaba compitiendo con otro señor que después descansa ya lo más seguro es que no me hubiera hambre es Steve Jobs compitiendo con la Mac entonces este esfuerzo que se hizo desde el punto de vista mercilológico logró que en solo cuatro años estarán un millón de usuarios y el teléfono celular de su sección hasta alcanzar el primer usuario en solo un año que tenía un millón de usuarios a pesar de cómo era que era un gran teléfono que parecía de esos de esos radios de control de los personas militares y las grandes ladrillotes a pesar de eso fue una novedad entonces ¿qué nos da a entender todo esto? y para aquellos usuarios hay un mercado que se necesita entrarle que se necesita entrar un producto entonces hay un esfuerzo de marketing especificante para alcanzar pero bien detrás de todos esos avances tecnológicos definitivamente existió lo que se da en ya marketing o mercadeo o mercadotecnico ya vamos en los libros en español pero ese concepto de marketing no es un concepto parece así sino que está relacionado con otras definiciones que marran y que lo complementan para poder llegar a comprender qué consiste y qué es lo que buscan porque eso es lo más importante independientemente de la forma en que se haga hoy vamos a hablar de marketing y vamos a estar hablando mucho de tecnología digital ustedes se van a dar cuenta que la esencia es la misma y es alcanzar a llenar una esencia de un mercado o un deseo entonces detrás de todos estos y de todos estos esfuerzos tecnológicos de desarrollo está el marketing algunos conceptos básicos bien importante que tenemos que ver es el primer concepto de mercado pues definitivamente para el marketing tenemos que entender el mercado y entendemos por mercado es lo que se entiende por mercado ¿alguno de ustedes tiene alguna opinión de mercado? ¿quisiera compartir? el mercado digamos en marketing yo me lo imagino o pienso de que los compradores o posibles compradores que tenemos para nuestros productos o servicios que ofrezcamos perfecto ¿alguien más quiere complementar o agregar algo más a lo que dice Carlita? es el mercado en este caso no sé creo que el mercado va a ser las personas o el perfil en específico que una empresa tiene para venderle un producto o servicio ok perfecto aquí hay una definición que a mí que complementa lo que ustedes dicen y a mí me gustó mucho este esta definición lo da un señor el de pedido Stanton que escribió el libro Fundamentos de Mercado Técnico y fíjense que lo enfoca desde su punto de vista dice que mercado es un lugar que hoy como lo están viendo ya no es solo físico sino que puede ser virtual ¿cierto? con la web ahora ¿qué pasa en ese lugar físico o virtual? ahí congen dos entes digamos un comprador y un vendedor ¿cuál es la característica? en que el vendedor oferta brinda una oferta de producto que busca satisfacer la necesidad del segundo o sea del comprador hay entonces tres elementos que están involucrados en el lugar físico virtual involucrado alguien que ofrece alguien que demanda pero también en medio hay una necesidad que puede ser expresada el deseo ¿me explico? entonces ese lugar físico virtual donde convergen compradores y vendedores para intercambiar esos productos o servicios de una necesidad que se tiene o de un deseo eso es lo que conoces como mercado ese mercado va desde el mercado central tal como lo hacemos así como ese puesto llega y transa lo que necesita puede ser un supermercado también que ofrece algo puede ser una página web que le está ofreciendo o puede ser el señor de la tienda o la señora del pan francés que está en la esquina todo eso lugar físico virtual donde está convergiendo una persona que ofrece y otra persona que demanda se le conoce pero hay una una característica importante en medio de esto y es que hay una necesidad de satisfacción aunque también que aclara creo que alguien tiene su micrófono abierto capaz la buena creo que alguien tiene su micrófono abierto yo estoy leyendo ajá les decía que en este sentido podríamos decir mercado en realidad es un lugar físico virtual hay necesidades o deseos que se atiquen definitivamente hay dinero para poderlo gastar y está el deseo de poderlo gastar entonces en ese lugar físico donde están comiendo estas personas o estos entes y digo entes porque pueden ser empresas también ok o sea si son la mayoría de personas pero también puede ser empresas instituciones gobiernos que todos tienen necesidades todos tienen recursos y que quieren el deseo de gastar ahora bien con este concepto de mercado nosotros vamos al siguiente concepto porque vamos a aterrizar en el concepto de marketing recuerda el siguiente concepto que queremos ver es el sistema alguien puede tratar de definir o decirnos que cree que entiende por el sistema que es un sistema la gente habla bastante de los sistemas el sistema financiero el sistema político el sistema monetario el sistema digestivo ¿verdad? todo el mundo la existe pero ¿qué entendemos por sistema? quiero oír opiniones si alguien tiene alguna opinión aquí no hay opiniones buenas todas nos ayudan a complementar ¿alguien tiene alguna idea? es una palabra muy utilizada y algo tiene que ¿alguien tiene alguna idea de qué es sistema? bueno la forma en la que el producto se vende o se adquiere la forma en el producto se vende o se adquiere si es parte de un sistema correcto ¿alguien más? conjunto de pasos que hay que seguir para realizar determinada acción pasos pasos para seguir que llevan un orden determinado dice que es muy interesante lo que dice porque el concepto que vamos a ver tiene relación con eso pero más que como pasos que es mala definición de un proceso o de un método el sistema son elementos no necesariamente están definidos en forma de pasos pero si están interrelacionados esas partes o esos elementos están interrelacionando y si tienen razón buscan lograr un propósito un objetivo en ese sentido todo sistema está compuesto de tres grandes partes o sea tres grandes partes que a su vez tienen sus partes dentro de cada uno tiene una unidad de entrada digamos o un un elemento o una parte que sirve de entrada a ese sistema tiene un proceso que procesa valga la redundancia lo que recibe del sistema tiene una unidad o una parte de salida que dice la respuesta que da ese sistema a lo que está recibiendo de afuera dentro de sí hay un elemento de retroalimentación que como palabra lo indica está retroalimentando al mismo sistema ya sea para irse mejorando o para continuar funcionando les voy a poner varios ejemplos comencemos con lo más básico nuestro hermoso y querido tiene varios sistemas ¿cierto? y yo les puedo hablar por ejemplo de de algo que está común ahora ¿qué te pasa? vos le dices que es el sistema nervioso es bien común ¿y qué es el sistema nervioso? es un conjunto de elementos ahí están los nervios las neuronas los nervios el cerebro el hielo y toda esa cosa están interrelacionados ¿cierto? todos están interrelacionados porque en el momento que están interrelacionados ya no siente algo de oferta hay que buscar al médico porque puede tener un problema se interrelacionan entre sí con un propósito el propósito es la resistividad y la resistencia de su cuerpo ante organismos o ante el medio ambiente externo ahora eso es el hielo es parte de sus sensitivas sus glándulas activas y todo eso son parte de su sistema nervioso cuando usted entra a un lugar donde está haciendo mucho frío se sienta a eso y el sistema mismo se acomoda o cuando ve peligro no vemos muchos esos buses ahorita uno entra vivo y uno sabe cómo sale y uno ve también los sistemas nerviosos lo ponen a leer y uno reacciona entonces el punto es que el mismo sistema se retroalimenta y se va mejorando hablemos de ese sistema respiratorio también estamos hablando comenzando con los más grandes de los más básicos a los más grandes el sistema respiratorio está compuesto por nuestra querida naricita y todos los componentes que reciben el aire toda la tráquea y todos los bones los albedros pulmonares yo no soy doctor no sé si hay tres aquí pero por una de mis de mis clases de básica de ciencia natural entonces ¿cuál es el propósito? bueno el propósito es entrar la cantidad necesaria de oxígeno a la sangre que le permite al cerebro funcionar todo su cuerpo y para hoy hay un proceso que pasa cuando usted entra a un a un modo de a un lugar donde el aire es contaminado ya sea que es muy fuerte malos olores etcétera el cuerpo inmediatamente reacciona y le dice y usted se sale de ahí o lo que le pasa a la pobre gente ahorita que ha tenido no sé cuánto que tiene que el sistema nervioso respiratorio y ya tienen ese problema y hay una cosa yo tuve gracias a Dios a nosotros bueno un par de familias le dieron ahí en El Salvador un poco aves se puede decir pero vino ahí entre Estados Unidos y le dio esa cuestión no sé cuántos han tenido esa experiencia pero la gente como que o sea el día de un momento la falta de oxígeno que la gente ya no reacciona no es solamente la respiración sino que ellos y esos jóvenes no nos parieron y vieron que los estuvimos que de milagros no nos contagiamos porque exactamente como ellos venían de Estados Unidos no tenían a nadie nosotros prácticamente con ellos pero nunca los habíamos visto así son estos jóvenes a la realidad todos los mirábamos hasta caminar distinto la lentura la forma de reaccionar la falta de oxígeno en el mismo cerebro nos decía el doctor todo ese proceso es parte del mismo sistema entonces todos son sistemas ven un conjunto de partes que están relacionadas hablemos de otras cosas el sistema el sistema monetario de El Salvador o el sistema monetario o el sistema financiero que está compuesto por el Banco Central de Reserva la Superintena toda esa serie de bancos comerciales e instituciones que están alrededor que buscan mantener una estabilidad financiera eso es lo que su objetivo el sistema financiero recibe un golpe ya sea de de problema de aquí no lo tenemos pero este con un problema de bueno ahorita el famoso pregundamiento que tanto problema está causando tanto estrés el sistema busca recomponerse y siempre hay ajustes en los sistemas en ese sentido sí hay otro sistema el sistema político porque hay tres órganos del Estado y supuestamente uno dice no se va pero este es otro pero la cosa está en que son tres órganos diferentes que interrelacionan para que manejar el Estado entonces todos los sistemas tienen eso y esto es bien interesante porque nosotros vamos a llegar a la comprensión con los conceptos de mercado y de sisma al siguiente concepto donde vamos a aterrizar en el mismo concepto de marketing donde Anton este mismo actor que le llama muestra y dice que en realidad el marketing o el mercado es un sistema que tiene a su vez un conjunto de actividades o sea ya se ve como un sistema y estas actividades buscan por la la fijación de precios la promoción la distribución de aquellos puntos y o servicios que van a satisfacer las necesidades dentro de ese mercado y que es lo que busca al final alzar los objetivos empresariales entonces si ya conocemos un mercado como decía bien dicho una compañía ya conocemos un mercado que alguien que necesita y hay una necesidad pues el marketing lo que va a buscar es la identificación de esas necesidades para entregar productos o servicios con precio determinado con una promoción adecuada y con una distribución para satisfacer una necesidad entonces el marketing al constituirse en un sistema tiene esa serie de elementos o partes que van a llegar a una persona a un mercado a una empresa a un país territorio a donde sea para llegar a cumplir objetivos de satisfacer una necesidad pero como última instancia también satisfaciendo los objetivos empresariales porque esto es claro siempre hay objetivos empresariales que pueden ser de dos tipos pueden ser económicos menos malo pues para eso se mejor un empresario para eso existen las empresas pero también puede ser objetivo social desde el punto de vista de la satisfacción de una necesidad social que ahí la ganancia es la la el crecimiento social de de un determinado país o de una determinada entonces desde ese punto de vista nosotros tenemos la identificación de un entendimiento de un sistema para poder crear el conjunto de dentro de ese sistema que va a buscar identificar oportunidades de necesidad reflejadas en necesidades o deseos para satisfacerlas a través de un precio a través de una promoción adecuada y a través de esa división pero teniendo en mente los objetivos de la empresa que los está desarrollando ¿alguien tiene la pregunta del concepto de sistema? ¿preguntas? no en resumen podemos decir de que el marketing es un sistema de actividad como le hemos hablado o sea conjunto de partes que se van a interrelacionar que tiene un propósito y el propósito es la planeación de cómo llegar a esas actividades tienen que llegar con un precio determinado tienen que llegar dando con su producto que es la parte de la promoción y tienen que buscar llegar llevar de verdad ese producto al que lo necesita tiene que ver con la distribución con ese propósito también el marketing tiene un sujeto el sujeto sobre el que se ampara pueden ser productos como un bien como tomates cebollas celulares etcétera son productos pero pueden ser servicios también como servicios educativos como lo que estamos hablando ahora servicios de seguridad servicios hospitalarios servicios de transporte como lo hace hoy uber todo cualquier tipo de servicio pero también puede ser una idea también puede ser una idea y esto es bien interesante porque hasta hace unos años no se pensaba en que las ideas podían mercadearse y definitivamente una de las cosas más importantes es mercadear esa idea porque si la idea no se mercadea y si no es una buena idea bueno hasta las malas ideas a veces precisamente se mercadean no hay un convencimiento de alcanzar un proyecto y ustedes pueden ver a veces a veces hay buenísimas ideas de líderes que no sabiéndose vender y no sabiéndose marketear como así decirlo crecen y no prosperan y hay ideas que no son tan buenas pero sabiéndolas vender lógicamente alcanza la aprobación de muchos de mucha gente que sigue esos proyectos entonces definitivamente hay un sujeto por otro lado tiene un destino ese destino está definido por ese mercado ese mercado que como les decía yo está lleno de demandando productos o servicios necesidades o de ser y ese es el que hay que buscar y el fin último es si yo voy a meterme a satisfacer esas necesidades tengo que lograr los ojos empresariales para los cuales estoy trabajando esos objetivos si son empresa privada pues la mayoría están definidos desde el punto de vista económico si son una empresa pública pues están definidos desde un punto de vista eminentemente social entonces esto se sumen de un concepto que está escrito pues yo me gusta de gloss porque esto lo tenemos que tener en cuenta a través de todo el curso porque si nosotros no tenemos en cuenta esto vamos a perder el rumbo independientemente porque los demás es un modo de alcanzarlo o lo podemos hacer a través de una promoción normal poniéndonos a gritar o hacen las señoras cuando ustedes van al mercado llamando a la gente están promocionando pero lo podemos hacer también a través de internet lo podemos hacer a través del teléfono lo podemos hacer esos son medios pero en realidad la esencia del marketing es cómo satisfacer una necesidad de un mercado logrando mis objetivos ciertos ¿verdad? como al final lo que se busca es lograr los objetivos empresariales es bien importante que aterrizamos en cómo se cómo explicarles esto cómo se conjuga el marketing dentro de la empresa y cómo cómo interviene este sistema de otro sistema más grande que es el mismo concepto empresarial definitivamente si nosotros hablamos de empresa muchas personas incluso ven al entario lo ven hasta mal digo yo porque y hacen una distinción y ya vamos a ver no es lo mismo que es lo mismo prácticamente mucha gente hace una distinción entre un emprendedor empresario cuando en realidad ya se van a dar cuenta que es lo mismo y esto tiene sus raíces históricas y es que muchos en las primeras empresas que se constituyeron o que se dio ese nombre venía con una relación eminentemente comercial es decir personas que se dedicaban específicamente al comercio y al trance del producto no fabricaban esos se decían obreros o fabricantes pero no se les decían empresas entonces ese concepto pues de que el empresario es el que aquel que daba más a las cosas que era transero pues es de virtuel verdadero concepto de empresa pero si hablamos de la empresa como contexto nosotros lo vemos claramente que etimológica es la etimología es de cómo de dónde vienen las palabras entonces etimológicamente de dónde la palabra empresario empresa viene de ese latín que se llama prender que implica emprender algo o ser algo que representa dificultad es decir hacer algo que le cueste desde esa perspectiva todo emprendedor de pequeño grande eliano o grande es un empresario y ustedes lo vemos porque generalmente decimos el empresario es el que el maestro es el señor Puma que también ahorita no debe haber cenado el proyecto que tenía tortillas este hasta pero si nosotros somos prácticos desde la niña quecha ¿saben quién es la niña quecha? la quecha la fubusa desde la niña quecha la quecha la fubusa hasta hasta el señor Puma todo el mundo son empresarios ¿por qué? porque la palabra en sí emprendedor o prender es lo mismo es el que comienza con su esfuerzo a generar un producto o un servicio entonces por otro lado desde el punto de vista del resultado que se da nosotros podemos ver a través de la historia que le las empresas han sido han estado detrás siempre de las creaciones del ser humano y de desarrollar su ingenio definitivamente las grandes empresas han permitido descubrimiento de chispas de hecho dice Cristóbal Corón se metió en una empresa de ir a buscar ¿cuál fue el tema central detrás del descubrimiento de chispas? pues el comercio el comercio entre las indias y España ¿no? estaba bloqueado por la parte árabe que había situaciones árabes del centro de Europa y no se podía pasar por toda esa zona para las indias orientales buscando especies especies de las cosas así que eran muy preciadas en la época y la de él porque si yo reviso el mar voy a llegar a la india no sabía que en medio estábamos nosotros y por eso nos de indio y siempre digo eso pero la verdad es que ese emprendimiento ese ese sentimiento de empresarial que se ha movido al ser humano a crear cosas y por lo tanto como contexto la empresa siempre ha estado involucrada en descubrimientos y en creaciones e innovaciones por otro lado la implicación que la empresa ha tenido en ese contexto es que el término en sí de ser empresario de tener una empresa lleva consigo el elemento que está que está inherente al mismo y es el riesgo toda empresa y todo empresario tiene un riesgo y el riesgo está determinado por la complejidad de lo que se emprende y a mí por eso no me gusta andar criticando el trabajo de nadie porque esta cosa cada cosa tiene su su complejidad aunque se mire muy sencillo una vez en cierta ocasión yo le digo estábamos estábamos conciertos igual que todas las familias los famosos crisis que todas las familias pasan a buscar a rebuscarse uno en esa época yo no daba clases entonces y le dije ya les voy a contar en qué me quería emprender en vez de dar clases hubiera ganado mucho así que yo dije que era fácil y le dije a mi esposa ¿sabes qué vamos a hacer? mi esposa terminó en una minilita y echábamos cosas así y mis hijos también chiquitos todos gracias a Dios pero en esa época cuando los hijos están chiquitos es cuando los pocos quizás mayores ahí saben que es cuando más ciudades tienen todas las cargas entonces siempre andábamos a andar buscan muchos salvadoreños de este país buscan la verdad entonces le digo yo yo miraba que ella pelaba mango y los parque y le llegaban los bichos a comprar se llegaban bastantes sobre todo en las tardes y le digo yo aquí una yo siempre de empresario tecnológico económico porque la rueda de la empresa aquí la ventaja porque hay una tienda que empezó a copiarle hagamos la ventaja competitiva le decía yo la ventaja competitiva empecemos a hacer mango en el enredito así el tuit y ya va a ser que le vas a quitar el negocio y toda la onda a nivel sí vamos a buscar y vamos a buscar la luchosa maquinita y la notaron ahí en el centro en la san salvadora en el andaro chimbolero ahí y la venden en unas ventajas así bien chivas fíjense que tienen una tinta con un gran fil y miren yo miraba bien fácil esas ondas honestamente maestros ahí del mango ya lo han visto yo mismo y ahí están los famosos mangos del coper y yo dije también fácil dije si esta onda que puedes targar vueltas y lo monto y qué onda me salían unos grandes casajos o sea desde que todo mal hecho los mangos no pude partir o sea que saber que si esa dicha máquina porque nunca entonces una vez le preguntan maestro sucede le digo yo porque yo compré una pues no le dije que para hacerle hacerle la competencia a él le dije que quería tener una para hacer en mi casa no me dice hay que saber empotrarme claro yo lo quería con las manos y darle vuelta segundo tienes que tener una buena mesa donde empotrarla y el arre hace que sea más fácil que lo mueva tercero el tipo de mango si usted le pone cualquier mango no va a salir porque eso su propia vuelta sí y me voy dando cuenta que todos los manguitos eran feos entonces tiene su propia que es lo que les quiero con esto que cada empresario aún el señor este de la de la que hace manguitos así que es un empresario implica eso y el riesgo está determinado por la complejidad de lo que se aprende todo lleva su nivel de complejidad uno no puede decir ah lo que hace es que más fácil no se puede hasta que no no se mete y se da cuenta porque hasta las cosas que apriete en mente o otro lo hace experto lo hace ser experto lo hace fácil no quiere decir que es fácil todo tiene su complejidad entonces el empresario por eso es que el empresario tiene su nivel de margen por eso el empresario tiene su implicación de ganar porque está invirtiendo algo ya sea su esfuerzo ya sea su capital ya sea su conocimiento está riendo lo que otro como ha dicho entonces el término empresario así implica riesgo el otro concepto es que solo en nuestro país se contabiliza según un censo que vi de la digestica ya por 2012 no sé si han hecho otro más de 161 mil empresas registradas ¿verdad? según ese directorio de unidades económicas aquí están desde pequeñitas empresas ya registradas esto no abarca la financiera de la niña María y de don Juan que tienen ahí eso de colonia si no están registradas no lo abarca sino que empresas ya registradas entonces ¿qué quiere decir? estamos hablando de que somos una sociedad que sí ha buscado el emprendimiento como resultado a la necesidad de satisfacer una necesidad porque hablo del todo del tema de empresa y desde el punto de vista de marketing porque los objetivos de las empresas pueden ser de cuatro tipos pueden ser económicos como les dije si hay un riesgo es malo y es la obtención de beneficios eminentemente económicos el otro puede ser técnico y eso se da desde el punto de vista de querer producir bienes o servicios que necesita la sociedad y el entorno entonces necesito desarrollar tener objetivos eminentemente técnicos también mi empresa o las empresas tienen objetivos desde el punto de vista humano y esto es ya sea la satisfacción de las necesidades del mismo trabajador que está laborando en esas empresas que busca dar las remuneraciones que deben ser justas y adecuadas y un trato correcto ¿verdad? hacia la misma empresa y también el objetivo social que viene desde la misma desde la misma perspectiva de atender la necesidad de una sociedad ya sea a través de los servicios o a través del pago responsable de los sitios entonces el objetivo de las empresas son de cuatro tipos ahora ¿qué tiene que ver el marketing con todo? porque si nosotros hablamos de la empresa en el contexto de retroceder 161.934 digamos empresarios digamos que ahorita andamos a 30.000 porque este es algo desactualizado pero ¿qué implicación tiene? el riesgo que busca crear y desarrollar su ingenio ahora desde ese de ese contexto mismo cualquiera de estos objetivos lo van a buscar las mismas empresas claro lo que ocurre es que la mayoría de veces nos fijamos en los beneficios no mismos pero si nosotros nos ponemos a pensar cuánto desarrollo tecnológico ha habido a partir de una necesidad les voy a poner ejemplos por ejemplo antes se le quebraba a uno la vía de un vehículo no existía en el país por ahí me dijeron en el caso una vía que yo encontraba había que mandarlo a traer a otro país lo más cercano a Guatemala a Panamá o afuera pero hoy la tecnología permite ya se trabaja el bien con el vista curvo ya lo pueden hacer total que reconstruye toda la vía tal vez no tiene toda la calidad que podía tener digamos una parte originaria pero ya usted ya no con el hoyo como ocurría ahí en la de los 80 digamos donde simplemente había partes que no se podía asociar el vehículo y eso que implicó el desarrollo tecnológico vaya la misma tecnología que estamos comunicándonos ahorita que se da a través de lo que se deben llamar la tecnología digital o famoso el famoso la óptica o banda ancha como le llaman también que permite la transmisión a altas velocidades y gracias a eso es poco lo que se nos congela y casi estamos hablando simultáneamente entonces esa necesidad se ha desarrollado más a raíz de la pandemia hace un par de años no nos imaginamos que todas las cursos tenían que ser eminentemente sentados ahí nosotros un maestro hablar casaca y nosotros abriendo la boca durmiendo ni modo no podíamos dormir porque ahí estaba hoy no hoy las cosas ustedes están en la comodidad de su hogar también estudian a mí entonces podemos estarnos comunicando ya ya se rompieron un montón de barreras solo logró esas necesidades esos objetivos técnicos que se han logrado esa necesidad que se está satisfaciendo explico entonces desde este prevista tanto la empresa logra sus objetivos como también estar inmersos en el contexto cuáles son las principales características que van a definir a una empresa ya sea pequeña o grande pequeño emprendedor o una gran empresa la primera es que la empresa por su mismo sentido de de sistematización es un conjunto de factores de producción se puede que contiene a su vez el trabajo mismo que se desarrolla la energía que se mete en él los bienes de Capi que pueden ser las herramientas la misma tecnología la capacidad intelectual todos son necesarios para producir bienes o servicios ahora bien toda empresa va a tener objetivos o bienes anteriores que van a su razón de ser pero estos están contextualizados en dos grandes tipos de empresa si la empresa es pública su objetivo es el centro por ejemplo la alcaldía con su compañero servicio una institución fundamental ese es no hay un fin de lucro sino que el servicio la educación pública pero si la empresa es privada el objetivo de su razón siempre va a ser aún más satisfacer una necesidad pero siempre va a ser la retribución a través del riesgo en que se ha caído por otro lado estos factores que integran la empresa como es un sistema deben estar coordinados para alcanzar los fines para los que se han prestado es decir ninguna empresa trabaja desgregada lo único que cuando cuando uno es el empresario y va a comenzar un emprendedor no sé cuántos emprendedores vamos aquí estamos comenzando y estamos viendo cómo montamos alguna tiendita por ahí y hacer algo lo hacemos todo pues uno toca la cana y amantiza la prédica recogida el informe y todo sin modo pero independientemente de eso cuando la empresa va creciendo los diferentes factores que van siendo coordinados para alcanzar sus objetivos porque si no se coordina los objetivos no se alcanzan y por último con todo esto que hemos visto podemos decir que la empresa se constituye en un sistema tiene sus elementos propios y están entre relaciones y inmersa este sistema llamado empresa dentro de otros sistemas es un sistema económico dentro del sistema social etcétera etcétera porque traemos a conocido esto porque estos elementos que constituyen la empresa tienen en vez cinco áreas funcionales básicas y aquí es donde regresamos al marco todas así sea la niña queche toda empresa si sea queche la queche las tortillas como los grandes empresarios tienen cinco funcionales básicas la diferencia es que cuando es uno solo lo hace y cuando ya la empresa es grande se departamentaliza en los diferentes departamentos pero en realidad son cinco áreas funcionales la primera área funcional es la área comercial o la comercialización que es la que trae los ingresos la segunda es la productiva que es la que produce el bien o servicio que se comercializa posterior la otra es la parte financiera que es la que se encarga de llevar el control de las chivilicas que no se gaste de más y en realidad ganando por lo que se está invirtiendo que las que los recursos sean bien administrados etcétera y está la parte de distribución esta funcional de distribución en la que se encarga por fin que ese producto que yo he realizado en área productiva y comercializado llegue finalmente al que lo necesite y por último la parte de recurso humano también llamada por otros este talento humano en otros etcétera etcétera tienen diferentes nombres pero que en realidad ninguna compañía ninguna empresa va a subsistir si no toma en cuenta a sus recursos más valiosos que la gente definitivamente una gente bien motivada unas personas que le ponen amor a trabajo desarrollan cualquier empresa y crecen rápidamente entonces la parte comercialización es acá donde nosotros hablamos de marketing porque si nosotros no nos damos cuenta de que el marketing forma parte como sistema de otro punto de sistemas dentro de una empresa no vamos a perder de esta el objetivo central después de satisfacer las necesidades de un mercado y es ayudar a los objetivos mismos de esta opción en coordinación con otras áreas funcionales está claro esto es un pequeño introducción rápida y le he hablado de casi otro tema de introducción al marketing de una universidad pero también de hacer un resumen general de cómo el marketing en el contexto entra a formar parte del mundo empresarial el cual nos vamos a estar recibiendo durante todos estos durante todos estos estas clases que vamos a estar viendo estas charlas diría yo que vamos a estar teniendo no sé si alguien tiene alguna pregunta duda queja o resentimiento alguna observación como les decía yo los invito a la revisión del material y aquí voy a estar a tratar de estar comentando lo que el material les ha agregado desde ya y a tratar de estar discutiendo por ahí creo que el día de mañana tenemos verdad mañana que sí voy a estar compartiendo un pequeño casito para que quiero ver si ya lo tengo por acá por si alguien lo quiere desarrollar disculpe licencia una consulta he tratado de entrar a la plataforma pero no me permite ya igualmente mandé el correo verdad y todo porque no me permite entrar y por ende pues no no he podido ingresar ahora no sé si yo me equivoco pero yo creía que las clases eran de lunes a jueves sí sí lo que pasa es que para volver a terminar el día yo también me equivoco así las clases son de lunes a jueves solo para encalmarnos con la fecha en que va a dar para el siguiente es que hoy hemos arrancado como a todos entonces ellos explicaron a mí digamos hoy mañana y de ahí a partir de lunes eso lo entendí yo a don Jimmy pero hagamos una cosa en vez de un poco verdad tengo entero que nos van a crear el grupo para todos entonces voy a pedir que nos manden en vierreo del nuevo curso de este curso de este de 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 esta hora porque hay varios para que podamos estar chateando y ustedes me escriben por ejemplo lo que voy a necesitar de usted es que me manden y no le doy mi correo le doy mi correo ahorita para que me escriban es los puertos duran quiero ver si se lo escribo aquí en el chat para que no les cueste y este porfa me escriben ahí este para para averiguarles voy a necesitar su correo para averiguarles por qué no puede entrar verdad y si alguien tiene alguna duda también por si se atrasa a veces la vez pasada se tardaron un par de días en abrir el el chat después vamos a atender yo ahorita ahorita viendo vi que tenían lo de ingresar ahí al whatsapp verdad entonces no sé si es el de marketing 0189 dice verdad correcto ok para el grupo igualmente en el caso uno no puede ingresar porque yo hay dos días que por motivos de trabajo no me puedo incorporar a la clase sin embargo se puede ver de manera virtual verdad en este caso en la plataforma en la plataforma no material y hay un canal en youtube y yo subo la grabación por si normalmente hay dos martes y miércoles para mí si se me complica en la parte del trabajo porque salgo hasta las 8 y 50 entonces tendría que verlo así siempre se le notifica o en este caso en la plataforma en la plataforma también ok en teoría si los demás están seguros mañana seguimos ahí me dijeron jueves, viernes y de ahí lunes hasta la vez si les dijeron o les dijeron que solo hoy y de ahí hasta el lunes fíjese que a mí yo creí es más yo pensé que ayer habían ingresado también ustedes no ver de iniciar con este día este día me decíamos en el día actual ajá pero no han dicho nada vea que no han dicho ajá si vos me voy a comunicar vea ahí me escribe por favor y yo les contesto y me voy a meter yo también perfecto bueno gracias el mejor método para que todos nos enteremos correcto es lo mejor que Dios les bendiga de pie a barriga que descansen que duermen que estén con el bar que Dios les bendiga muchas gracias gracias feliz noche buenas noches gracias